Isaías Armingol. ¿Qué le ha parecido el circuito? Pues está muy bien porque puedes ver las dificultades que tienen los descapacitados. ¿Y le ha resultado difícil, fácil? Difícil, difícil, sí. ¿Qué es lo que más difícil le ha resultado? Caminar, caminar, caminar a ciegas. A Adrián Tapia y tengo el honor de ser el coordinador de esta carpa recapacita. ¿Por qué objetivos se ha creado esta carpa recapacita? Bueno, pues esta carpa recapacita es una iniciativa, un proyecto de Fundación Repsol con la que estamos trabajando, con el que estamos trabajando por distintas ciudades españolas. De hecho, esta es nuestra séptima ciudad. Con un enorme éxito han pasado cerca de 4.000 escolares y cerca en total de 15.000 personas para disfrutar y para sensibilizarles sobre el día a día de las personas que tienen alguna discapacidad. Es decir, una persona que es sorda, una persona que es ciega, una persona que tiene movilidad reducida cómo es su día a día. Se levantan igual que nosotros, tienen sueño igual que nosotros, tienen novios, novias, van a trabajar y bueno, pues en muchas ocasiones desconocemos cómo es su día a día. Bueno, pues aquí lo que intentamos es de una manera muy lúdica y divertida aproximar a todas las personas a este mundo y que lo conozcan, que lo entiendan y que incorporemos en la sociedad a todas estas personas con discapacidad. ¿En qué consiste recapacidad? Recapacidad, pues bueno, pues como la propia palabra indica, el verbo es pensar, pensar sobre algo en profundidad. Entonces la carpa la tenemos dividida en tres áreas, un área visual, un área auditiva y un área física y en cada una de esas tres áreas tratamos precisamente esa discapacidad. Es decir, cómo una persona que es ciega, por ejemplo, en el área visual es capaz de pintar preciosos cuadros con colores, reconociendo los mismos a través de otros sentidos que tienen más desarrollados, como es por ejemplo el olfato. O una persona que tiene movilidad reducida y que tiene que manejarse en silla de ruedas, como lo hace en algunas ciudades que desgraciadamente no tienen sus aceras adaptadas a este tipo de movilidad reducida. O una persona que es sorda y que por lo tanto tiene una discapacidad auditiva, cómo se relacionan entre sí a través de la lengua de signos. Y todo esto lo hacemos vivir en primera persona a todos los visitantes a esta carpa. Un día después, además, de un día tan señalado como fue ayer sábado, el Día Internacional de la Discapacidad. ¿Qué más cosas nos podrán encontrar? Pues nos podemos encontrar, primero y en primer lugar, a un montón de personas que estamos volcados con la causa, porque realmente estamos muy sensibilizados, todo el personal de Fundación Repsol, en hacer sentir a las personas todo este tipo de experiencias y sensaciones diferentes a su día a día, para que de alguna manera se pongan en la piel de estas personas y aprecien primero el reto que supone para todas ellas afrontar su día a día. Su día a día no tiene nada que ver con el nuestro, absolutamente nada que ver. Entonces, ese reto, ese despertarse y saber que empieza una carrera, pues bueno, queremos hacerlo sentir a todas las personas. Yo me llamo Fernando Arnal. ¿Y qué has hecho aquí en la ciudad? Pues por ahora he hecho con una silla de ruedas y he aprendido que los discapacitados tienen muchos problemas, tienen muchas dificultades. ¿Y te ha resultado muy, muy difícil seguir con la silla de ruedas? Sí. ¿Qué es lo más difícil que ha sido ahora, si la rueda, ¿verdad? No, bueno, han sido unas rampas de maderas que había que coger carrerilla. ¿Y tú qué piensas de los niños discapacitados? Que pobrecillos y que... yo estoy con ellos. ¿Cómo te llamas? Álvaro Arredondo. ¿Y tú qué has hecho? Pues, o sea, todavía, pues casi nada, porque iba a montar en la silla de ruedas y iba a hacerlo otra persona y la he dejado. ¿Qué te parece la vida de los niños? ¿Cómo las dificultades que tienen? ¿Qué opinas? Es que es muy difícil y, no sé, pues, es muy difícil. ¿Tú crees que puedes vivir? Sí. ¿Tienes una vida normal? Sí. ¿Qué más cosas vas a hacer? Pues, intentar hacer casi todo. Y ya. ¿Cómo te llamas? Adrián Tapia. ¿Y qué has hecho? Yo he montado en la silla de ruedas y, bueno, me ha parecido un poco difícil porque cuesta sortear obstáculos y todo. ¿Y crees que para ellos es fácil o también? Bueno, al principio puede que sea un poco difícil, pero luego ya se habrán acostumbrado. ¿Y vas a hacer todas las actividades que hay aquí? Sí, lo intentaré. No sé, muchas cosas como la silla de ruedas, pintar con raturado de siendo ciego, no sé, muchas cosas. Carlos, me llamo. ¿Qué opinión le merece la iniciativa llevada a cabo como una silla de ruedas? Bueno, pues, me parece una iniciativa muy interesante, sobre todo para concienciar al público en general y, concretamente, al público infantil, en el cual yo creo que es un mundo en el que desconocen, lo ven visualmente por la calle a personas discapacitadas, pero no llegan a entender o a comprender cuáles son sus sistemas de comunicación, ¿no? Y, realmente, yo creo que lo considero muy interesante todo este proyecto, ¿no? ¿Cree usted que los niños cuando estaban de aquí van a ser conscientes de que los impedimentos que tienen las personas discapacitadas van a hacer algo diferente en la vida? Bueno, yo creo que van a empezar a tener conciencia, ¿no?, de esa problemática que existe hoy en día de que tiene la gente con discapacidades, ¿no? Van a empezar a ser conscientes y se empezarán a involucrar realmente en este problema, ¿no? ¿Ha participado usted en alguna actividad? Sí, he participado en dos actividades en las cuales me ha parecido muy interesante y todavía sigo haciendo el recorrido, o sea que cuando termines contaré más en detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!